Profesores del Instituto Antonio Machado han desarrollado el proyecto 1585, un trabajo de investigación histórico-artístico para reconstruir en 3D la maqueta de la antigua Iglesia del Santo Espíritu, que fue devastada por un incendio en 1740. Un trabajo que llevan realizando cerca de tres años y que busca poner en valor el patrimonio ya desaparecido de la ciudad. Esta maqueta es un prototipo de la que fue la Iglesia del Santo Espíritu, anexa a lo que hoy conocemos como el Instituto Antonio Machado. Una iglesia que se consagró en julio de 1585 y que desapareció en un incendio en abril de 1740. No se reconstruyó y eso generó el espacio urbano de la Plaza del Vergel. Es fruto de un trabajo conjunto entre los departamentos de Historia, Plástica y Tecnología del centro. La idea surgió hace casi tres cursos. Bien es cierto que el impulso definitivo lo hemos dado en este curso 2022-2023. De la documentación de este edificio se ha encargado el Departamento de Historia, un inmueble que sufrió varias modificaciones a lo largo de su corta vida. Inicialmente pertenece a un estilo gótico tardío, es una planta de salón, pero con elementos ya que apuntan al Renacimiento como unas maravillosas columnas jónicas y posteriormente va a sufrir una transformación bastante importante en el siglo XVII. El levantamiento y la planimetría ha corrido a cargo de la arquitecta Laura Hernández. La tecnología ha sido una grata sorpresa poder introducirla y que absorberá tanta parte del proyecto. La impresión 3D su obra deja ver a Rivas y los alumnos, aunque en esta ocasión no han participado de forma activa, han sido testigos de todo el proceso. Mi clase es un taller. Tengo las máquinas imprimiendo y van saliendo piezas. Por ejemplo, esta pieza ha salido estos días, pero esta pieza hay que lijarla, hay que echar un vistazo, hay que revisar y entonces es una labor que pueden hacer los alumnos. Un proyecto todavía inacabado que ha buscado aunar el respeto por el patrimonio arquitectónico y el pasado de la ciudad de Soria. Pues así con estas imágenes nos despedimos, pero pueden seguir informados en nuestra página web y también en eldiasoria.es. Y recuerden que esta noche a partir de las 9 y media continúa la programación electoral aquí en la 8 Soria. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!